Ni siquiera la lluvia fue capaz de aguar la fiesta, esta fiesta que nos permite hacer por unas horas aquello que nos propongamos. Más llamativos, más altos, más graciosos y sobre todo eso que es tan necesario en momentos difíciles, más irónicos. Después de tanta, de tanta, de tanta, ver tele, ver tele, tanto, tanta corrupción, hoy se hay que tomarlo con gracia. Ahí estamos, gracias, gracias. En definitiva, es tiempo de recuperar lo que muchos ya habían olvidado, la risa ha vuelto por carnaval y en Berín es requisito indispensable. Es un momento como mágico, que tú dices, bueno, me voy a poner eso, voy a hacerla guapa y a disfrutar. Yo soy la viuda negra. Sí, claro, quedó viuda y nos vamos a casar. Cinco días de relax, de desconexión, de fiesta y bueno, muy divertido todo. Entre tanta cara conocida y tanta imaginación desbordando la calle, no es fácil encontrarse con los verdaderos jefes del entroido berinense. Pero al final los cigarrones siempre salen a nuestro paso para hacernos cómplices de sus travesuras. Detrás de las máscaras están ellos, jóvenes como Obrano, como Antón, que lleva desde los seis años encarnando al personaje más querido de la zona. Cuando llegan este día no sabes cómo explicar lo que sientes hacia un troido que estás aquí, sobre todo porque hay ancestrales, porque tienes que disfrutar. Se esperan todo el año. Es mejor que el verano, mejor que cualquier fiesta. El tiempo se lo ha puesto algo complicado, pero finalmente los vecinos de Berín han podido disfrutar de la que sin duda su fiesta más emblemática. Y es que pocas veces resulta tan fácil poner al mal tiempo buena cara.